Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Black Ops 3 Estamos todavía en la beta, si, tenía este vídeo guardado Es decir, la verdad es que me he hecho los vídeos suficientes para poder enseñar los vídeos hasta que salga el juego Os lo puedo garantizar, o sea, ya estáis viendo que por lo menos un vídeo a la semana tenéis de Call of Duty Black Ops 3 De la beta que estuvimos jugando en Playstation 4 Y mira que costó una barbaridad, fue casi imposible jugar a la beta Y aquí lo tenemos, una nueva partida en... no me acuerdo cómo se llama el mapa En EVAC me parece que se llamaba Y con la Razorback, con la Razorback, con la arma definitiva de Black Ops 3 Donde pegamos una pedazo de paliza, pedazo de doble Madre mía, sí señor, sí señor, sí señor, me ha trabentado la cabeza por detrás Vale, perfecto, me gusta que los camperos estén ahí como siempre Bueno, esto es algo que no vamos a poder evitar, todos lo sabéis Cuando salga Call of Duty Black Ops 3, que bueno, hoy estamos a, dejadme que lo mire, día 29 Porque como comprenderéis estoy jugando, no estoy jugando a los juegos Estamos a 29 de octubre, o sea, queda prácticamente nada Quedan 8 días tío, para que podamos jugar a este pedazo de gran juego Al cual le tenemos unas ganas que no os podéis ni imaginar Estamos en la partida y ya estábamos jugando con Red Label Y la verdad es que nos salió una partida bastante chula, bastante interesante Y aquí tenemos a un tío, que nos revienta el ojete, pero bueno, no pasa nada 5-3, evidentemente como comprenderéis vamos a quedar los primeros de la partida Ya sabéis que yo soy un tío de que si no quedo primero no me quedo contento Aún así, os tengo que decir que en esta partida muero bastante Vale Después de todo el rollo este que os he soltado, básicamente os traigo este juego Para quitar todo ese hype que tenemos encima Porque es que tenemos muchísimas ganas Yo le tengo muchísimas ganas y sé que vosotros le tenéis muchísimas ganas Y sé que los vídeos de Call of Duty Blacks 3 en el canal están... Madre mía, vaya a reventar, me van a pegar aquí Están petándolo en el canal, este tío me ha soltado un coche, me va a reventar Y no me revienta y me lo cargo yo, así que cojonudo Tenemos gente por ahí que los estaba viendo, como si no hubiera un maldito mañana Los tenemos ahí a la izquierda, yo hago un poco de sigilo Mis cojones, sigilo, vale Me hago una gacha de aquí, pillamos el Rijak Y nos cargamos a este tío, porque claro, evidentemente el Rijak es lo que es O era lo que era, vamos a ver cómo sale en el juego Es una de las cosas que me apetece mucho ver Cómo han dejado esta racha, si la han nerfeado mucho o no la han nerfeado mucho Pero la verdad es que era una racha muy, 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 muy tocha En Call of Duty Blacks 3, en la beta por lo menos Por lo menos en la de PlayStation 4 Vamos a ver cómo queda en el juego La verdad es que con todos los anuncios que están trayendo El tema de zombies, el tema del mapa de Jayan El tema del mapa de Nuketown Nuketown, tío, qué ganas tengo de jugar Nuketown otra vez O sea, vosotros sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento Y ahora, madre mía, me ha reventado, le hemos pegado a este tío Yo me vendí la PlayStation 3 Para comprarme la PlayStation 4 Era un plan renome que había en game Con el cual la PlayStation 4 me salió por unos 120, 130 euros Más o menos, o sea, es decir Estaba en un momento de mi vida en el que tampoco tenía demasiado dinero para invertir Como entiendo que muchos de vosotros Pues tampoco habéis querido invertir en su momento La PlayStation 4, pero bueno, la verdad es que me hicieron un renove Dando 10 juegos de la PlayStation 3 Los dos mandos Y la PlayStation 3 También, evidentemente Me dieron la PlayStation 4 por Me parece que era eso, 120, 130 euros Sin juego, ¿vale? Evidentemente sin juego Y de hecho, era el momento en el que estaba todavía Call of Duty Ghost Ese pedazo de gran juego Que vosotros comprenderéis que es una mierda Sí, la verdad es que sí Yo, de hecho, lo vendí para PlayStation 3 Y me lo compré en PlayStation 4 Dirás, DJT, tío, ¿qué haces? Es el peor Call of Duty de toda la historia Ya lo sé Pero la verdad es que es como empecé en el canal Es el primer Call of Duty que subí al canal Porque es cuando abrí el canal Madre mía, me había reventado Me van a pegar aquí Pero que no os podéis ni imaginar Es el primer Call of Duty que subí al canal Es cuando empecé, en mis inicios En el otro canal Ya sabéis que tenía otro canal Que me lo cerraron por culpa de una historia con Google Plus No nos llevábamos bien con Google Plus Y la verdad es que Al final, pues, decidí abrir este nuevo canal Con el cual me está yendo bastante mejor O sea que Muchas gracias, Google Por mandarme a la mierda en su momento Y la verdad es que Muchas gracias, Google, también Porque Como comprenderéis Si salió Bueno, si empecé a subir Call of Duty Ghost Pues la verdad es que Las visualizaciones de los vídeos Serán una mierda Pincha En un palo, tío Perdona Perdona que me rían tanto Y que me salgan estos gallos Porque ya tengo una edad Para que me salgan estos gallos Pero bueno, aún así es lo que hay La verdad es que Salí eso Salí bastante escaldado con el canal Pero es que encima tenía un mogollón de vídeos De Call of Duty Ghost La verdad es que van a ser unas partidas Que te cagas Os lo puedo garantizar Si queréis algún día Si encuentro alguna De hecho en el canal tenéis Una o dos Pero si Si encuentro alguna Ya os lo subiré Si hay muchos likes Y si lo pedís vosotros Evidentemente Pero la verdad es que No sé si Call of Duty Ghost Lo vais a pedir demasiado Pero bueno No estamos aquí para hablar de esto Como digo siempre Estamos aquí Para decir que nos quedan Esos ocho días De hype En los cuales Vamos a estar aquí Tensos Con las uñas clavadas En los mandos de la consola Madre mía Vaya hostia Se lleva este Lo que os decía Las uñas clavadas Tíos En el mando de la consola En todo Porque tenemos unas ganas Tengo unas ganas Y seguro que vosotros Tenéis las mismas ganas De jugar Call of Duty Black Ops 3 Ya Pero vamos Impresionantes Pero algo que no Buf Aquello que dice Vot JT Quiero jugar Sí Quiero jugar A Call of Duty Black Ops 3 Pero ya Ya O sea Es que Nos queda nada tío Nos queda Una mierda Y un poquito menos Estoy de Advanced Warfare Hasta las pelotas Os lo puedo garantizar O sea Y mira que me hago una Últimamente no sé Que ha pasado tío Que me estoy haciendo Unas partidas de la polla O sea Debe ser que llevo un año Entrenando Pero bueno En fin No me enrollo más Si os ha gustado el vídeo Poner un me gusta A los favoritos Compartirlo con vuestros colegas La partida 16-2 No está nada mal El mejor de nuestro equipo Vamos a ver La última baja Madre mía Madre mía El Head Glitching Que se ha pegado el colega aquí Bueno El Head Glitching Y el Campeo Glitching Así que si os ha gustado el vídeo Lo que os decía Me gusta favoritos No podemos hacer Presumos Gameplay Usa el DT Y nos han ganado la partida Chao chao